Hace frío. Solo es octubre, pero ya parece pleno invierno. He sacado el abrigo por primera vez y, como he visto que el día está nublado y hace viento, he decidido ponerme un pañuelo en la cabeza. Es un viejo pañuelo de seda que a veces llevo también al cuello, con mi chaqueta de Linton Twits. Antes me he recogido el pelo en la nuca. Me hubiera gustado tener un poco de brillantina rosa flor para que ningún cabello rebelde se saliera de su sitio, pero he tenido que conformarme con pasar la palma de la mano humedecida por la frente y las sienes. ¿Por qué tengo este pelo? ¿Es asombrosamente blanco para mi edad? A veces me miro en el espejo y veo un reflejo amarillento, como de polluelo, que me recuerda el tiempo en el que fui rubia. Solo tengo 51 años. Nací con el siglo. No creo que me corresponda tener este pelo tan blanco. Voy a dar un paseo hasta su tienda. Me gusta caminar, salir a media tarde cuando ya estoy cansada de mis cosas y andar durante un par de horas sin rumbo fijo por esta ciudad que crece a la misma velocidad a la que pasan los días. Hay muchas zonas que no conozco, a pesar de que llevo ya trece años en Madrid. Vine con treinta y ocho. ¡Qué joven era y qué joven me sentía entonces! Parece increíble. La mayor parte de las veces no me alejo demasiado, pero cuando tengo ganas de ver algo completamente distinto, tomo uno de esos autobuses que van a los barrios de la periferia y me subo, dispuesta a emprender un largo viaje, como quien va a otro país devorando las calles que veo a través de la ventanilla. En los semáforos atisbo los escaparates de las tiendas. Van cambiando a medida que nos alejamos del centro. Sé que estoy muy lejos cuando dejan de verse comercios de ultramarinos o de ropa y empiezan a aparecer los talleres mecánicos. Creo que fue en una de estas excursiones mías como le conocí. Acababa de regresar del otro extremo de la ciudad. Ya estaba cansada y me disponía a meterme en casa, sin demasiadas ganas, la verdad, porque aún era junio y los días eran luminosos y largos. Entonces vi a ese hombre. Me gustó que llevara una pila de libros en los brazos. Vestía una chaqueta vieja, con coderas, que parecía tener demasiados años, como mi abrigo de hoy. No llevaba sombrero, pero no era un obrero ni un campesino. Quizá un profesor, pensé entonces. Y antes de que me diera cuenta, le estaba siguiendo, manzana tras manzana, por las calles del distrito de Chamberí. Llevaba buen paso. Me costaba no perderle de vista. Finalmente se detuvo en un portal de la calle Caracas. Me paré a unos metros de distancia fingiendo que buscaba algo en mi bolso. Ni se dio cuenta de que le seguía. ¿Quién hace caso de una vieja con el pelo blanco? Vi que tocaba la aldaba. Tres golpes dio. Al cabo de un rato apareció una mujer despeinada y con mandil. El hombre le tendió dos de los libros que llevaba. No oí lo que decía, pero sí a la mujer, que tenía una voz un poco estridente. Pero no sube usted. El señorito Luis le estaba esperando. Entonces me acerqué un poco y por primera vez oí su voz. Agradable, modulada, un poco grave. Si fuera un instrumento musical, creo que sería un chelo. O en algunos momentos una viola, como mucho. Hoy no puedo. Tengo que entregar otro pedido. Dijo con un tono que a mí, al menos, me pareció sincero. Salúdele de mi parte y dígale que el jueves, sin falta, subiré a verle. La mujer cerró la puerta tras de sí. Él se volvió hacia el lugar en el que yo estaba. Me miró sin verme. Creo que ya he dicho lo desapercibidas que podemos llegar a pasar las mujeres cuando la vejez nos viste por fuera.